Ángels Barceló ha batido récords de sectarismo, pero no solo la SER tiene problemas dentro del grupo Prisa. Fernando Sabater ha sido despedido del país y Félix de Azúa se ha marchado. Y realmente todo el grupo Prisa está en graves problemas, como veremos al final. Pero empezaremos por Ángels Barceló, comparando lo que decía el 13 de septiembre con lo que decía el 30 de octubre y con lo que está diciendo hoy, porque ha dado un giro de 360 grados. Primero uno de 180 y luego otro de 180, para volver a la posición original. Puede que lo de la amnistía no sea una buena idea. El 13 de septiembre no era una buena idea. Lo importante es que este camino que quiere empezar a recorrer en favor de la convivencia importantísimo en Cataluña y en el resto de España. El 30 de septiembre no mintió, cambió de opinión. Ahora sí que era una buena idea. Ángels Barceló, esperando a que le lleguen las instrucciones de la Moncloa con el guión que tiene que decir mañana en la SER. Y como os decía, el giro ha sido de 360 grados. Volvemos a que la amnistía no era una buena idea. Cualquiera diría que las opiniones de Ángels Barceló van modificándose en función de los intereses del PSOE. Pero eso no sería propio de una periodista tan imparcial y rigurosa como ella, ¿verdad? Hola, muy buenos días. Y Junts volvió a hacer de Junts, no solo porque mantuvo la incertidumbre en la votación hasta el último minuto, sino porque dejó claro que no le importa nada en absoluto ni la normalización de la situación en Cataluña ni, por supuesto, la gobernabilidad de España. Pero diría más, después de que ayer votara que no a una ley de amnistía que el PSOE, rozando el límite de lo posible, ha ido alicatando a gusto y necesidades de los independentistas, se puede concluir que a Junts tampoco le importan los posibles beneficiarios de esta norma. Porque entre las explicaciones que tendrá que dar en Cataluña están las explicaciones que tendrá que dar a los encausados por el procés, que no son Carles Puigdemont y que desde ayer tienen un futuro un poco más negro. Vaya, o sea que los independentistas no eran de fiar, no me digas. ¿Quién se hubiese dado cuenta, aparte de todo el mundo menos vosotros? Pero llama la atención que hasta Óscar Puente reconociese que la amnistía era porque le interesaba el PSOE y que Ángels Barceló lo niegue y que diga que es por la convivencia. Es más papista que el papa. Yo lo he dicho claramente. Cuando se me pregunta si no hubierais necesitado esto para la investidura, ¿lo hubierais adoptado? Probablemente no. Y ojo que se puede tener sensibilidades políticas y una línea editorial. Aquí también la tenemos. Y se pueden tener sesgos de confirmación porque a fin de cuentas somos humanos y siempre nos inclinamos más hacia un lado. Mantenerse en la imparcialidad es muy complicado. Pero una cosa es tener una línea editorial y sesgos de confirmación y otra cosa es ser sectario. Porque lo que está haciendo Ángels Barceló no es periodismo ya que no está ni investigando ni informando. Lo que hace Ángels Barceló es pastorear a sus feligreses. Pero yo os dije que eran malos tiempos para Prisa. Y como se suele decir, el que la hace la paga. Y esto es del año 2022. La cadena SER pierde 226.000 oyentes, vuelve a peligrar el liderato de Ángels Barceló. En ese mismo periodo, Carlos Alsina ganó 126.000 oyentes. Para que tengáis una referencia para comparar. Y diréis, bueno, es que en el año 2022 tampoco pasaron tantas cosas. A lo mejor en campaña la cosa remontó. Pues ni siquiera en campaña, cuando todo el país estaba pendiente de la actualidad política. Todas las radios pierden oyentes a menos de un mes de las elecciones. Y si bien Ángels Barceló todavía mantenía el liderato, volvió a perder 87.000 oyentes. Parece ser que hasta los socialistas se arten de que les tomen por idiotas. Ahora bien, una cosa os puedo garantizar. Cuando se vuelva a llevar la ley de amnistía a votación, que se volverá a llevar, después de haber vuelto a negociar con Junts, que se volverá a negociar, Ángels Barceló volverá a dar un giro de 180 grados para decir que Junts es un partido súper progresista, que todo esto es para frenar a la derecha y que es necesario para la convivencia. Ahí ya no será para salvarle el culo al prófugo Puigdemont, ni porque el PSOE sea capaz de cargarse todo el estado de derecho con tal de mantenerse en el poder. Lo que haga falta, con tal de que el PSOE siga mandando los dineros, que a eso volveremos después. Pero antes toca hablar de lo país, porque si a prisa le va mal en la radio, tampoco le va mucho mejor en la prensa escrita. El país fulvina a Fernando Sabater por sus opiniones tras 47 años de colaboraciones. El despido ha llegado apenas unas horas después de que se publicara la conversación de El Mundo, en el que éste haya criticado que el país se haya convertido en un medio gubernamental abiertamente. Insisto que a eso volveremos después. Porque yo tengo memoria y me acuerdo de Polanco que no sé si descansará en paz o en guerra reuniéndose con Zapatero. No penséis que lo del grupo Prisa con el PSOE es algo nuevo. Pero por lo menos antes intentaban mantener ciertas apariencias y de vez en cuando le caía alguna crítica al PSOE. Ahora se han convertido en el enésimo altavoz, como si no fuese suficiente con RTVE. Tenemos el presidente más guapo del mundo, que habla muy bien el inglés, que todo el mundo le quiere mucho y que ha puesto a España entre las primeras potencias a nivel internacional. Por contra la oposición son todos unos fascistas. Y es más, ¿está bien acabar con los derechos, las libertades o con la ley? Porque supuestamente la oposición va a acabar con los derechos, las libertades y la ley. Eso es el grupo Prisa a día de hoy. Pepa Bueno ha dado la puntilla a uno de sus trabajadores más longevos. Esta misma tarde, la directora del país ha despedido personalmente a Fernando Zapater. ¿Y qué es lo que había dicho Fernando Zapater? El periódico ha cambiado mucho de haber sido un periódico crítico plural a convertirse en un medio gubernamental abiertamente. En este momento, Zapater reconocía que los cambios del medio van parejos con los suyos propios. Me da un poco de miedo criticar las tonterías de nadie, porque yo he creído en otras semejantes. Y el detonante no ha sido otro que la amnistía. Porque al igual que Ángels Barceló, la amnistía ha sido criticada o defendida a conveniencia de los intereses del PSOE. Y es que no sorprende tampoco, porque el propio PSOE decía estar en contra de la amnistía para acto seguido cuando necesitaron los votos de Junts empezar a decir que era para la convivencia catalana. Como este gobierno respeta y defiende la constitución, no va a haber ni amnistía. Y Félix de Azúa ha seguido los pasos de Zapater. Félix de Azúa explica su marcha del país. El diario está en manos de radicales y autoritarios. Félix de Azúa atribuye su salida del país a la deriva que ha tomado el periódico que, a su juicio, lo deja en manos de grupos extraordinariamente radicales muy autoritarios. El barcelonés explica que su marcha tiene una justificación marxista, pero de Groucho Marx, ya que no quiere pertenecer a un club que no deja entrar a uno de sus mejores amigos en referencia a Fernando Sabater. El catedrático no se corta en sus críticas hacia aquellos que no soportaron que Fernando Sabater expresara una opinión que no era del gusto de la empresa, ni de Zapatero y seguramente del grupo, secuestrado por feministas radicales que mantienen un régimen del terror dentro de la redacción. Azúa dispara contra la complacencia del país con el gobierno de Sánchez al considerar que el periódico está arrodillado ante un presidente que no admite en absoluto la menor oposición. Por último, Azúa aclara que continuará expresándose libremente. Y al igual que veíamos que Ángels Barceló no hace sino perder oyentes, el país no hace sino perder lectores. Y luego viene la parte divertida porque veremos las cuentas del grupo Prisa en su conjunto y la noticia es de hoy. Me ha venido que ni pintada. Marca el país y ás, los más perjudicados de la caída generalizada de lectores en papel. Y es que los españoles podremos ser a veces un poco bobos pero no tontos. Y no nos gusta que por tontos nos tomen. Ahora la noticia de hoy. Prisa emitirá otros 100 millones en bonos convertibles para seguir reduciendo deuda. El grupo recurre a otro aumento del capital ante el creciente gasto en intereses. El consejo de administración de Prisa, la empresa dueña de la SER y el país, ha aprobado una nueva emisión de bonos convertibles por 100 millones de euros para continuar reduciendo su deuda y los intereses que conlleva. El grupo emitió también en febrero de 2023 instrumentos de este tipo por 130 millones de euros. La acción de Prisa se ha desplomado en torno al 25% en los últimos seis meses, con una acuciada caída en noviembre que no le ha permitido remontar ni con las compras de títulos realizada por su máximo accionista. ¿Y a cuánto se eleva la deuda de Prisa? 931 millones de euros. No hay empresa que aguante eso. Y por supuesto, si están perdiendo oyentes, si están perdiendo lectores, si están perdiendo accionistas y están hiperendeudados, ¿de dónde están sacando el dinero? Pues yo creo que ya os lo vais imaginando. El dinero lo sacan de vosotros y de mí. Esto es de la época de Rajoy porque se conoce que al PP le gusta financiar a medios que abiertamente se meten con ellos. Las radios de Prisa triplican la cantidad de subvenciones recibidas en el último año. Pero esto os va a parecer moco de pavo. Mirad lo que pasó cuando llegó el PSOE. El Estado aumentó un 16% las subvenciones a televisiones y radios en 2021. ¿Y en 2022? El gobierno de Sánchez aprueba una partida de 158 millones de euros para publicidad institucional. Ahí es nada. Pero ¿y en 2023? Es que era año de elecciones. El gobierno lanza una consulta para impulsar la transformación digital y ciberseguridad a los medios de comunicación. Y además, ayudas a prensa escrita, radios y medios de comunicación online en 2023. Esta vez en Navarra, donde gobernaba Chivite. Pero que esto solo empieza, ¿eh? La maquinaria de Sánchez dispara a 554 millones el gasto en publicidad institucional, casi el doble que Rajoy. Esto en el mes de junio. Y como se conoce que era poco, tres meses después, el gobierno aprueba 25 millones en publicidad institucional a pesar de estar en funciones. Había que blanquear la anistía. Para eso está el Ángels Barceló. Así que como podéis ver, el grupo Prisa es un grupo auténticamente ruinoso que está hiperendeudado, cuyos entre comillas periodistas, por no decir mercenarios del PSOE, van cambiando de opinión porque su trabajo es pastorear a los feligreses conforme va cambiando de opinión el gobierno. Pero da igual porque cada vez que bajan las acciones o bajan los lectores o los oyentes ya llega el gobierno con la subvención de turno. Incluso aunque Ángels Barceló solo le escuchase su madre y el país solo lo compraran los pescaderos para envolver las anchoas y los salmones, seguiría existiendo el grupo Prisa porque ya está papá PSOE para soltarle el dinero que nos quita y que con tanto esfuerzo nos ganamos. Y como habéis podido ver, en apenas unos pocos meses, de hecho de un día para otro, van cambiando de opinión en el grupo Prisa. Pero tranquilos que volverán a cambiar de opinión cuando la nueva ley de amnistía esté preparada y sea del gusto de Puigdemont.